Hola, hola, buenas noches, si me escuchan. Buenas noches. Buenas noches. Saludarles, bienvenidos a todos ya renovados, ya bien dispuestos, ¿Verdad? Para iniciar una semana más y darle siempre con muchas ganas, ¿Verdad? A lo que estamos trabajando y pues vamos avanzando poco a poco. Espero pues que hayan descansado, que hayan renovado, ¿Verdad? Que estén bien renovados con muchas energías para darle continuidad a esta capacitación, ¿Verdad? Que ya pues a este nivel ya vamos en estamos pues prácticamente en la parte media de lo que es el curso. Bien, veo que todavía hacen falta algunas personas, mientras tanto voy a preparar la lista de asistencia, ahí les compartí el archivo, voy a mandarles en este momento el otro que vamos a utilizar para esta hora. Gracias. 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 Ya se los mandé para que lo descarguen y lo tengan listo, ¿Verdad? Vamos a a utilizarlo también para esta jornada. Bien, voy a pasar para dar inicio. ¿Ese es otro archivo? Sí, sí, se los acabo de compartir. Vamos a utilizar primero el 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 anterior. Bien, vamos a pasar lista. Bien, Arnulfo Franco. Sente. César Mauricio. Presente. Douglas Malvin. Ericka Mercedes. Presente. Fernando Antonio. Flor de María. Griselda Guadalupe. Presente. Harris Remberto. Presente. Jessica Yamilet. Presente. Julio César. María Magdalena. Marlene Lisset. Presente. Olimpia Abigail. Sonia Evelyn. Presente. Tito César. Presente. Yesenia Azucena. Presente. Sonia Elizabeth. Ok. Bien, vamos a compartir entonces, ¿verdad? La presentación para ver el... Denise. Hola, Denise. Mencionó a Sonia Maribel. Ahorita. Sí, sí, sí. Sí. Va, presente. Está el punto. Buenas noches, Malvin Ortiz. Presente. Ok. Ahorita. Bien. Hablando varias cosas sobre la historia de los Juegos del Hambre. En la historia de Panem ha habido dos rebeliones. La primera es el Econo. Bien. Comparto ahorita, ¿verdad? Lo que sería la presentación de la clase. Sesión número 11, señores. Voy a presentar, a grosso modo, lo que es la parte de... el uso de las funciones y algunas fórmulas para también, ¿verdad? Dar seguimiento a lo que es la parte de los autofiltros. Por eso les he compartido los archivos. Sesión 11, ¿verdad? Como ya había mencionado, ¿verdad? Lograr que ustedes, pues, reconozcan y comprendan, pues, algunas diferencias entre lo que son funciones y en lo que son fórmulas. Sobre todo, ¿verdad? Pudiendo identificar lo que son las ventajas y desventajas, ¿verdad? En cuanto a los resultados para hacer uso de funciones o de fórmulas. Ahora bien, en el caso, pues, de las... de lo que son... una diferencia en sí entre una función y una fórmula, ¿verdad? La principal diferencia entre ellas es que una fórmula es una ecuación. Es una ecuación, ¿verdad? Donde ustedes como usuario hacen uso de un operando, operador, operando. ¿Verdad? Un valor numérico, una operación matemática, la cual puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división, ¿verdad? Esas cuatro operaciones básicas que en un momento dado nos enseñaron la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aunque en ellas también nosotros pudiéramos agregar el porcentaje o también el exponente, ¿verdad? Que es otro... es otro término que también se utiliza, ¿verdad? en la creación de fórmulas. Ahora bien, en el caso de las funciones, en el caso pues de una función, ¿verdad? Esta es una ecuación predeterminada, es una ecuación predefinida, ¿verdad? Por Microsoft Excel que nos proporciona operaciones un poco más complejas, dentro de las cuales, ¿verdad? utilizamos el signo igual para su respectiva creación, el nombre de la función y el rango o en todo caso los parámetros de los cuales se van a incluir dentro de la misma función. en el caso de la fórmula no, yo tengo un operando, un operador, un operando, un operador, ese operador puede cambiar, como ya les había mencionado, puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división, un exponente, un porcentaje, etcétera, ¿verdad? dentro de lo cual constituye al uso de operadores aritméticos. Bien, en todo caso, ¿verdad? voy a mencionar también lo que es la parte de algunos errores que muchas veces nosotros cometemos o errores que identifica Microsoft Excel al realizar una fórmula. Cuando nosotros introducimos una fórmula, ¿verdad? en una celda determinada y en caso de que genere un error, nos va a presentar un mensaje, ¿sí? Cuando se crea una fórmula, ¿verdad? y la fórmula no está correctamente, Excel identifica y nos da una advertencia, nos da un aviso, ¿verdad? de una posible error que puede ser de escritura dentro de la fórmula porque en caso de que sea de escritura, muchas veces Excel nos da la alternativa de corregirla, ¿ya? Entonces, ahí nos pregunta, mire, ¿desea realizar o acepta la corrección de la fórmula? ¿verdad? Si nosotros seleccionamos que sí, automáticamente nos la resuelve. En caso de que nosotros digamos que no, ¿verdad? Pues nos da la alternativa de que nosotros podamos realizar la corrección respectiva. Podemos destacar, ¿verdad? un error, ¿verdad? sin que nos avise, sin que nos dé un mensaje. Cuando aparece, ¿verdad? un símbolo como el que estamos visualizando, ¿verdad? un símbolo de este tipo, un símbolo amarillo con un signo de interrogación, ¿verdad? esto es como un símbolo de advertencia. Entonces, cuando nos aparezca este tipo de símbolo, ahora nosotros podemos hacer la revisión en el chequecito, en este triángulo inverso para poder verificar, para poder hacer la corrección, si usted desea omitir ese error y que ya no se muestre. Muchas veces cuando se da este tipo de mensajes es cuando nosotros tal vez tenemos un valor numérico a lo cual el formato es alfanumérico, es tipo texto. Entonces, para él, aunque sean valores numéricos, pero hace como la advertencia de que tal vez tiene un formato de texto, aunque sean valores de números. Bien, hay otros tipos de errores, ¿verdad? Que a veces se dan, ¿verdad? Dependiendo del tipo de error, podemos hacer clic en el cuadro anterior que nos mencionaba y pues podemos ver algunos errores, ¿verdad? Por ejemplo, nombre, ¿verdad? Error de nombre no válido, nosotros podemos pues omitir un error probablemente, ¿sí? Por ejemplo, cuando da este tipo de error de nombre, muchas veces también se da que tal vez hemos escrito mal el nombre de la fórmula. U otros errores que también se pueden dar cuando nosotros combinamos un valor numérico y queremos operarlo con un carácter, con una celda la cual no contiene un valor numérico sino que tal vez contiene texto, contiene caracteres. Algo otro error que nosotros podemos visualizar, dice, se puede introducir una fórmula que nos aparezca de esta manera, ¿verdad? Un as person texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error, ¿sí? Los hashtags, ¿verdad? que se producen cuando el ancho de la columna no es suficiente, no es lo más adecuado para el tipo de resultado que se está esperando, lo cual puede ser numérico, ¿verdad? O también puede ser un resultado de texto. ¿Ya? Bien, el hashtag con valor es otro tipo de error, ¿verdad? que se da cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, ¿verdad? como pueden ser valores de suma, ¿verdad? que tal vez los valores numéricos yo los estoy sumando con un carácter y pues el div es sobre cero cuando se divide un número por cero, ¿verdad? también este tipo de error a veces se da en los resultados. Voy a detenerme ahorita acá y vamos a la parte de los ejercicios para después volver con esta lámina. Bien, preparan por favor el archivo fórmulas y funciones básicas que es con el que vamos a trabajar para que también ustedes vayan realizando el ejercicio. Bien, tenemos por acá esta hoja que dice operaciones básicas, ¿sí? sencillo, esas cuatro operaciones que en su momento nos enseñaron una simple suma, multiplicación, división y en la resta, ¿verdad? Entonces, pues siempre que nosotros vamos a iniciar elaborando una fórmula en todo caso, yo voy a colocar el signo igual, shift y el número cero. En mi caso, ahí tengo el signo igual para iniciar la fórmula. Hay algunos usuarios que se sienten mucho más cómodos también colocando el signo más para iniciar una fórmula. es válido, Excel lo acepta. No es que aquí yo ya vaya a realizar la suma, sino que me permite colocar el signo igual al comienzo de la función, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo voy a colocar el signo igual. Abro paréntesis y voy a realizar la operación. Hago clic en la celda donde se encuentra el valor numérico más hago clic en el segundo número. Tengo operando el operador que es el signo más y luego el operando. Puedo cerrar paréntesis si así lo quiero y siempre que voy a hacer una suma debo de comenzar con un paréntesis, no necesariamente, aquí por la costumbre a veces de hacer uso de los paréntesis pero no precisamente. Igual hago clic en el primer valor numérico más hago clic en el segundo valor numérico. Para obtener dicho resultado presiono la tecla enter. Voy con el siguiente 3 por 5 igual el primer valor por voy a utilizar el asterisco. Aquí en este caso la multiplicación o el producto pues me cambia porque ya no voy a utilizar la x sino que vamos a utilizar el asterisco para representar la multiplicación y hago clic en el segundo valor. De igual manera en el caso de la división no voy a utilizar este símbolo que se observa acá en la celda f6 sino que vamos a utilizar la pleca invertida igual hago clic en el primer valor en mi caso la pleca invertida la tengo en el número 7 shift y el número 7 ahí la tengo y luego el segundo valor presionamos enter y ahí tengo el resultado hago clic en la celda donde espero el resultado igual la primera celda menos el segundo valor numérico que sería 25 presiono enter bien preguntas o inquietudes ok en el caso de la suma me voy a detener con lo siguiente voy a borrar este resultado otro método un poco más rápido más fácil de hacerlo también es haciendo uso de la herramienta de autosuma que tengo en la parte superior si por ejemplo es esta acá autosuma si yo hago clic en el signo en la flechita se despliegan también algunas funciones suma promedio contar números max min en este caso voy a utilizar suma automáticamente si usted observa se muestra el signo igual el nombre de la función abro paréntesis y se muestra todo el rango recuerde que los dos puntos habíamos mencionado que es un símbolo es un signo de puntuación que me permite separar una celda inicial de una celda final una celda que comienza en C4 y termina en C5 mire pero si yo lo quiero escribir cómo me quedaría ah bueno igual suma abro paréntesis y ve aquí me aparece el número uno número uno ya puedo colocar punto y coma número dos enter aquí porque solamente tengo dos números si tuviera tres tendría que colocar punto y coma número tres punto y coma número cuatro punto y coma número cinco o seleccionar de una sola vez el rango de celda que lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio bien no sé si hay dudas o inquietudes señores todos ven estamos bien con la hoja operaciones básicas cambian de color a la etiqueta vamos a la siguiente ok aquí aquí voy a incluir verdad algunas funciones de texto vamos a ver verdad la diferencia entre funciones y fórmulas aquellas eran funciones de operaciones básicas sumas multiplicaciones y división aquí tengo pues algunas funciones de texto y pues por ejemplo verdad tengo acá esta que dice concatenar concatenar que significa concatenar concatenar significa unir es la unión del contenido de una celda con el contenido de otra celda por ejemplo yo quiero concatenar Juan García entonces vamos a utilizar la función que me permita concatenar que me permita unir el contenido de la celda H6 con el contenido de la celda I6 que función voy a utilizar bueno nos vamos acá a FDX mire y voy a buscar dentro de las categorías Excel tiene muchas categorías de funciones vamos a buscar texto mire seleccione una categoría si usted se fija dice financiera fecha matemáticas estadísticas búsqueda y referencias bases bases de datos lógicas y dentro de cada categoría hay una diversidad de funciones si son muchas si yo me puedo algunas de diversas categorías no me las puedo todas porque son muchas pero si conozco algunas bien en este caso me voy a quedar con las funciones disculpe si César esa pestaña donde la abrió acá me ubique en la celda J6 y me fui acá FDX ok ya y luego acá en la categoría texto texto ¿lo tiene? quiero ver categoría texto mira categoría texto ya gracias entonces aquí yo voy a buscar la función concatenar dice une varios elementos en un solo texto aceptar que va a unir a el texto uno hago clic acá en el texto uno regreso al asistente hacer clic en la casilla de texto dos para seleccionar García si usted observa acá está el resultado Juan García aceptar y luego solamente me ubico en la esquina inferior derecha porque no lo voy a ir haciendo uno a uno recuerda que tenemos este método para auto rellenar no vamos a ir haciendo concatenar Sofía Bermúdez concatenar Roberto Pérez no recuerda que se pretende automatizar nuestro tiempo optimizar nuestro tiempo auto rellenamos que observan que observan de ese resultado que opinión me pueden dar al respecto quedan unidos el nombre y el apellido quedan unidos el nombre y el apellido exacto y pues no esperamos ver eso quedan unidos entonces habría que realizar acá un proceso para poder separar verdad para poder establecer un espacio si usted se fija concatenar texto uno con texto dos con texto tres entonces vamos a colocarle acá mire comillas vamos a ver si nos lo permite voy a colocar acá comillas ah era y seis ahí está ahí está mire qué sencillo qué hice mire el texto uno siempre está le he colocado las comillas como texto dos no precisamente ojo no precisamente en sí es una casilla en sí es una celda no las comillas me las permite para simular el espacio entre las dos celdas cheque por favor hágalo véalo presione enter y auto rellena dudas o inquietudes aceptar presionamos enter y mire y luego denis una pregunta podríamos seguir usando comillas si por ejemplo tuviéramos nombres completos de dos nombres dos apellidos podríamos seguir poniendo esas comillas en cada espacio de de la celda claro sí por ejemplo acá tengo juan garcía entonces acá voy suponiendo juan voy a insertar acá clic derecho insertar aquí tengo una columna juan antonio sí por ejemplo a veces se dan de que tal vez nos mandan hay empresas verdad que tal vez mandan información del extranjero verdad para que uno traduzca dicha información y a veces vienen de esta manera vienen como separadas entonces no vamos a pasar escribiendo todos esos nombres verdad o inclusive a veces cuando se descargan de plataformas información ya en lo personal a mí me sucede a veces verdad que utilizamos una base de datos para el control de notas y al descargar esa información los nombres de los niños vienen separados primer nombre segundo nombre primer apellido segundo apellido entonces hay que hacer este procedimiento y después pasarlo para otra hoja ya como texto sí porque por ejemplo acá si usted observa este resultado me representa una fórmula mire esto me representa una fórmula entonces hay que pasar hay que copiar esta información y pegarla ojo se recuerdan del portapapeles del tema de portapapeles que vimos que usted puede pegar formato puede pegar el contenido puede pegar la fórmula puede pegar como imagen si el tema del portapapeles que lo trabajamos antes de vacaciones entonces aquí esto usted se lo tendría que llevar verdad porque si le piden manipular esta información a otra hoja de cálculo debe de moverla pero no la va a pegar en sí tal y como está al momento de pegarla debe de pegarla como como contenido ya lo voy a hacer ahorita entonces digamos que aquí tenemos Antonio a petición en base a la pregunta de la compañera voy a insertar otra columna Antonio García Campos por ejemplo entonces aquí igual verdad voy a aumentar el zoom para que tengan una mejor visualización entonces aquí tenemos así verdad es el que estaba checando Juan Antonio García Campos entonces aquí tendríamos H6 que sería Juan verdad el espacio punto y coma voy a anexar Antonio punto y coma punto y coma me corrigen por favor si me equivoco ahora acá voy a anexar las comillas punto y coma luego de J6 que llevaría punto y coma verdad separado tengo entre las comillas debo de dar un espacio y luego Campos chequen por favor si lo están haciendo me gustaría pues que claramente pues lo están haciendo al otro lado para que vean el resultado en todo caso si tendríamos que anexar ese espacio hago enter voy a auto rellenar mire pero aquí no le resulta exacto no me resulta porque aquí Sofía no tiene otro nombre le vamos a poner Sofía María mire ahí va agregándose Bermúdez Castro Castro mire ahí se va anexando Roberto Camilo Pérez López por ejemplo mire ahí se va anexando ahora mire y entonces para llevarme esto a otra hoja de cálculo porque si usted aquí ya lo generó si ya generó un nombre completo pero no lo va a trabajar no va a manipular esta información porque aquí usted tiene una fórmula que es lo que vamos a hacer bueno copiarla voy a copiar solo estos tres lo copio control c voy a crear aquí otra otra hoja de cálculo solo por el ejemplo el derecho mire porta papeles como lo va a pegar si usted lo pega solo así mire el error que va a dar vea el tipo de error ¿por qué? porque él está haciendo referencia al origen o al contenido de esas celdas porque esas celdas perdón ese contenido ese resultado tiene su origen H6 y 6 J6 que son los nombres de los cuales provienen en las celdas en las cuales se encuentran no sé si me explico señores una consulta ¿duras? cuando yo le doy rellenar solo me jala el nombre de Juan García para todas las celdas ya lo vamos a ver entonces ya lo vamos a ver entonces aquí en este caso si me da este error es porque estamos seleccionando la primera alternativa para pegar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? me voy a la segunda a valores mire que me peguen los valores que me peguen el contenido y aquí pues usted ya lo tiene completo ¿qué le parece? hola hola preguntas 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 señores ¿estamos bien respecto a a su pregunta? muy bien ok gracias don muchas gracias gracias muy bien entonces regresando por la pregunta que hizo el compañero ¿verdad? entonces habría que revisar mire yo inserté por la pregunta de Yesenia yo inserté dos columnas más entonces el resultado de la fórmula que estoy haciendo uso de la función concatenar ¿qué es lo que hace la función concatenar? me une el contenido de una celda con el contenido de otra celda con el contenido de otra celda pero los espacios yo se los he anexado mediante las comillas separándolos por medio del punto y coma ¿por qué razón? si usted observa al momento de escribir el nombre de la función se activan estos parámetros ¿por qué? porque esta es la sintaxis de la función la sintaxis es que después del paréntesis yo coloco el texto 1 ¿qué me representa el texto 1? h6 que sería el nombre punto y coma después va el siguiente texto que puede ser el texto 2 que he colocado como texto 2 las comillas punto y coma ¿cuál va a ser el texto 3? ah García ah no Antonio ¿verdad? y 6 sí Antonio como texto 3 texto 4 ah bueno las comillas mira si yo hago clic acá en texto 4 es el que se activa en negrita punto y coma texto 5 está acá activado ya en negrita que es J6 etcétera etcétera no sé si ahora ya le funcionó este no me recuerdo quién era Malvin o César quien preguntó que al momento de autorrellenar no le aparecían si es que no me siguen apareciendo solo el siempre Juan García me jala para ok compártame vamos a checar bien a los demás si les funcionó si de hecho estoy rellenando los nombres los segundos nombres y una sola vez me los va poniendo en la si completo ok excelente bien me comparte ahorita se la comparto para que veamos ya veo su pantalla vale ubíquese por favor en la fórmula ah lo que pasa que no le ha agregado las comillas vale Juan no lo va a poner entre comillas quítele las comillas a Juan bueno borre todo excepto el paréntesis y el nombre de la función concatenar porque no va a colocar los nombres va borre ahí García no 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 regreso bueno igual concatenar abre paréntesis abre paréntesis concatenar concatenar quítela abre paréntesis va ahora haga clic en Juan en la celda H6 H6 punto y coma abre comillas espacio cierra comillas muy bien punto y coma punto y coma punto y coma texto 2 I6 ¿quién es I6? Antonio punto y coma comillas espacio comillas punto y coma comillas j6 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 punto y coma comillas no 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 punto y coma punto y coma comillas espacio comillas punto y coma punto y coma punto y coma campos cierra paréntesis y enter ahora sí auto rellene por favor ahí está ya gracias bueno 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 muy bien entonces espero que les haya funcionado a todos ¿verdad? y que lo que lo hayan hecho bien vamos ahora ¿verdad? en este caso aquí pues tengo esta sería ¿verdad? otra manera sería como como lo contrario ¿sí? aquí sería pues como lo contrario de colocar o de separar en todo caso ¿verdad? aquí pues están unidos nombres apellidos primer nombre segundo nombre están separados hasta por coma los apellidos de los nombres entonces a mí me dicen miren hay que separar ¿verdad? hay que colocar los primeros apellidos en una columna y los nombres en una segunda columna entonces hay que hacer una separación bien voy a seleccionar todo el rango hágalo por favor seleccione todo el rango y vamos a irnos al menú datos y aquí tengo esta herramienta texto en columnas dice divide el contenido de una columna de texto en varias columnas por ejemplo se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para que los nombres y los apellidos ¿verdad? se visualicen o también ¿verdad? puede elegir cómo dividirlas con el ancho fijo o dividiéndolas para cada coma punto u otro carácter dependiendo de cómo estén separados hacemos un clic y ahora me indica este es como un asistente que me va mostrando paso a paso que hacer delimitados ¿sí? hay caracteres de los cuales el texto está separado aquí me aparece la vista previa de los datos seleccionados siguiente los datos no están tabulados ¿cómo están separados? por coma ¿sí? me separa coma vea la vista previa ahora ya me aparecen los apellidos y los nombres siguiente ¿sí? esta es una vista previa de los datos el destino ¿a dónde va a colocar esta información? si la quiero acá dentro de la misma aquí se me estarían separando pero para no hacerlo en desorden y que me queden originalmente como están voy a hacer clic acá en el botoncito y los voy a colocar en este espacio ahí ¿sí César? me quedé en en texto en columnas me dice delimitado ¿acá? ¿acá? ¿cheque? en el paso dos se quedó César o en el paso uno ¿acá? hola hola ¿en esta sección se quedó César? ahí ya lo tengo en ese me quedé siguiente acá no hicimos nada solamente seleccioné delimitados ¿sí? ah ok sí ¿por qué? porque hay un carácter que en este caso es la coma que es la que está separando los apellidos de los nombres ya lo tengo gracias siguiente entonces acá voy a seleccionar la coma coma siguiente destino ¿a dónde voy a colocar esta información? hago clic acá en el puntito rojo y hago clic en la celda D6 para que se ordenen en este espacio D6 finalizar uy ¿qué se me hicieron? ahí están ah miren se separaron los apellidos separados de los nombres aquí solamente voy a ordenar las columnas ¿les funcionó a ustedes al otro lado? sí sí Jessica gracias Douglas ¿le funcionó? ¿Erika? sí gracias sí bueno todo bien ok Sonia Evelyn sí ok muy bien vamos entonces ahora con la fórmula de texto si nosotros tenemos acá una información que en todo caso está en minúscula y queremos convertirla a mayúscula también existe una función que nos realiza ese proceso si yo ya conozco el nombre de la función puedo colocar el signo igual y escribir el nombre de la función en este caso mayús dice convierte una cadena de texto en letras mayúsculas simplemente con hacer doble clic en el nombre de la función ya activa el paréntesis y hago clic en el texto sí como lo hice voy a volver a repetir igual mayús convierte una cadena de texto en letras mayúsculas selecciono la cadena de texto o la celda que contiene ese texto y presiono creo que la escribí mal aquí está mayúsculas abro paréntesis la cadena de texto y enter voy con la siguiente igual mayús ahí está convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula selecciono enter este tipo de funciones es bien útil cuando nosotros manejamos nombres en diversas bases de datos nombres de personal productos nom propio aquí voy a utilizar nom propio que convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda ojo aquí nos indica según corresponda la primera letra la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula nom propio selecciono la cadena de texto enter y ahí está nom propio entonces si ustedes observan verdad hay una gran diferencia entre lo que son la creación el uso de una fórmula verdad porque se incluye un valor numérico y un operando en cambio con las funciones verdad ya están predeterminadas por la aplicación y estas verdad se necesitan de parámetros para poder ser ejecutadas ahora bien esos parámetros o la sintaxis de algunas funciones no siempre es la misma cada una verdad conlleva a tener su propia sintaxis verdad en este caso este tipo de funciones de texto son las que nos están permitiendo pues poder trabajar verdad con contenido de carácter con contenido de texto en sí bien voy a trasladarme a la hoja de promedio y pues aquí me pide hacer uso de la función promedio que me permita mostrar valga la redundancia el promedio de las notas para ello verdad voy a hacer uso primero ubicarme en la celda donde quiero el resultado en el menú inicio acá al lado derecho como lo vimos anteriormente tengo lo que es la función promedio que me permite verdad presentar la media aritmética sí o la media de un conjunto de valores hacemos un clic en ella y vea que automáticamente verdad toma los valores de la izquierda si yo hubiera tenido valores numéricos arriba de la celda él toma tomaría el rango de una forma vertical pero en este caso verdad me está tomando los valores de las de los datos del rango de forma horizontal porque él identifica los valores numéricos presiono enter y ahí tengo el resultado entonces no lo vamos a ir haciendo automa de uno a uno sino que voy a autorrellenar vamos a autorrellenar ya mire pero aquí me han dado muchos decimales pero recordemos que con este con esta herramienta puedo aumentar o disminuir decimales vamos a dejar con dos dos perdón con un decimal voy a agregar acá el total un total igual suma y selecciono todo el rango aquí no voy a ir número uno punto y coma número dos punto y coma número tres porque no termino todavía simplemente autorrellenar o le puedo poner un nombre de rango como ya lo hemos trabajado ¿verdad? anteriormente asignarle un nombre de rango a ese rango valga la redundancia y colocar igual suma y el nombre automáticamente nos da el total enter vamos a ver en que nos equivocamos ah tomé este F15 sería esta F14 me equivoqué ahí está uy 44 72.3 bien preguntas o inquietudes señores dudas estamos bien hasta el momento bien voy a dejarte compartir para quedarme pues con la última lámina que era la parte de los filtros esto de los filtros verdad es una herramienta bastante bonita de Microsoft Excel ¿por qué razón? porque los filtros verdad nosotros los podemos utilizar pues para definir qué tipo de información yo puedo visualizar dentro de una base de datos no siempre pues yo voy a necesitar ver todo dentro de una base de datos máxima si son grandes cantidades de información las que yo estoy visualizando las que yo estoy administrando se puede dar el caso que en algún momento yo deseo ver las ventas más las ventas más las ventas mayores de un periodo de tiempo o deseo visualizar los empleados de un X departamento ¿sí? entonces para eso me sirven los filtros los filtros pues prácticamente son como un colador ¿verdad? un colador donde yo nada más dejo aquello que necesito ver ojo no implica que la información restante se borra esa se mantiene oculta de manera temporal dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios los cuales ¿verdad? se pueden ordenar estos criterios ya están predeterminados por Microsoft Excel y para utilizar los filtros podemos ingresar de la siguiente manera como se visualiza acá ¿verdad? a través del menú inicio ¿verdad? o hacerlo pues a través del grupo de tablas o si no lo vamos a presentar de la siguiente manera vamos a activar por favor la hoja de cálculo que se llama hoja práctica esta tiene varias varios ejercicios solamente vamos a utilizar ahorita la primera hoja de cálculo esta base de datos bien entonces aquí tenemos pues miren si vamos bajando hay mucha mucha información si usted va bajando ahora llegamos como hasta la 500 600 etcétera y no creo que no se termina entonces ¿verdad? a mí me dicen bueno vamos a activar los filtros porque yo quisiera ver todos los todos los vendedores de una determinada zona en este caso quiero ver los vendedores de la zona de oriente o quiero copiar todos los vendedores quiero copiar esos resultados de los vendedores de la zona de oriente no voy a ir copiando uno a uno ¿verdad? porque si usted se fija la base de datos está bastante grande de información entonces vamos a activar los filtros señores lo vamos a hacer de la siguiente manera en el menú datos ¿perdón? ¿doblas? ¿hola? ¿hola? no, no no encontraba los filtros pero sí los encontré gracias bien entonces me ubico acá en el menú datos y aquí tenemos los filtros dice que activa el filtrado de las celdas seleccionadas no hay necesidad de seleccionar toda la base de datos simplemente ubicarme sobre ella y pues yo puedo irme directamente a la opción al activarla dice que después de hacer clic en las flechas del encabezado sobre las columnas nosotros empezamos a restringir los datos hacemos clic en filtro y ahí está vean que todos los encabezados de nuestra base de datos tienen estas flechitas todas nuestras nuestras las columnas en sí ¿verdad? los encabezados tienen estas flechitas si yo hago clic en zona por ejemplo aquí se muestra ¿verdad? toda la información que tiene que que tiene que ver con lo que es la zona centro occidente y oriente es una información repetitiva entonces yo puedo deseleccionar para activar para activar solo oriente aceptar ver el resultado ¿sí? aquí ya voy bajando ya pues puedo ver de una manera más específica solo la zona de oriente ha disminuido un poco mire pero ahora yo quiero ver de la zona de oriente o sea todavía puedo aplicar otro filtro quiero ver el vendedor uno a vendedor aquí tengo vendedor uno dos tres cuatro cinco deselecciono y solamente activo el vendedor uno aceptar solo de la zona de oriente bueno vamos a ver entonces de filtrar por fechas vea de que a medida yo voy filtrando cada una de las columnas cada uno de los encabezados de columnas estos cambian mire y acá encima se muestra por quién o por qué estoy filtrando por quién o por qué estoy filtrando me voy por fechas mire quiere filtrar a partir de de los años dos mil veintiuno dos mil diecinueve veinte o veintiuno voy a deseleccionar y solamente quiero lo de dos mil veintiuno ya se muestra pues la información como un poco un poco más resumida vea que el 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 botoncito de filtro verdad también a cambiar me voy a ir a la cantidad voy a deseleccionar no me voy a ir acá filtro de número acá yo puedo establecer ciertos ciertos criterios que ya están predeterminados por excel donde yo le puedo decir bueno entre una cantidad entre coloquemos entre cuarenta y ochenta aceptar aquí pues de igual manera solamente me está tomando verdad las los totales o las las cantidades de ventas entre cuarenta y ochenta la información pues ya se tiende a a reducir un poco ahora mire pero la información que se ha hecho que se ha se ha eliminado no la información no se borra verdad cuando nosotros aplicamos filtros aquí verdad dependiendo pues de lo obtenido así usted pues puede copiar esta información y llevarla a otra hoja de cálculo en caso de que usted solamente quiera específicamente algo de un dato ya digamos usted no quiere aplicar el el filtro de cantidad para llevarse específicamente las ventas del año veinte veintiuno del vendedor uno específicamente para la zona de oriente tal y como está usted puede copiar toda esta información voy a desactivar acá el de cantidad y fácilmente hago clic en borrar filtro cantidad borrar borrar filtro cantidad y aquí ya se visualiza verdad específicamente todo referente al año veinte veintiuno del vendedor uno de la zona de oriente aquí verdad porque yo he sido bien específica en base al año pero que sucediera verdad si me dijeran mire denis vamos a filtrar siempre el año veinte veintiuno solamente pues del mes de enero vamos entonces a los filtros acá dentro de lo que es el año veinte veintiuno todavía mire porque el año veinte veintiuno está incluyéndome todos los meses del año ajá voy a deseleccionar todos los meses y solamente quiero por ejemplo lo de enero aceptar y aquí está mire ya todavía sale un poco más achiquitada la información bien preguntas señores dudas o inquietudes una vez nosotros ya no queremos el filtro repito hacemos un clic en el filtro específicamente borrar filtro de zona borrar filtro de zona y no es que aquí se desactiven los filtros sino que nada más está borrando específicamente el de la columna el cual se se ha activado borrar filtro de zona hago clic acá en vendedor desactivo borrar filtro de zona me voy acá a la flechita botoncito borrar filtro de fecha y ahorita acá ya está toda la información en sí de igual manera en el caso de los totales yo puedo ordenar por filtro de número donde yo pudiese seleccionar por ejemplo superior del promedio ya pues aquí se va en base a las cantidades mayores a las cantidades más grandes en base a los totales yo vengo y digo bueno ya tengo los superiores al promedio de la zona central de quién bueno de los del año 2019 vea de que ya aquí miren se empiezan pues como a contraer las filas de las cuales no se está mostrando dicha información y si todavía pues yo quiero de un periodo específico en cuanto a fecha 2019 bueno tal vez nada más colocar acá en filtro de fecha entre el 06 del 06 del 2019 hasta que el 15 de julio 07 del 2019 en caso pues ya de querer de una fecha pues un poco más específica ¿verdad? dice mostrar fechas mostrar las filas en las cuales la fecha es la fecha es posterior o igual y es inferior o anterior o igual a hola hola si tiene toda la razón gracias 20 19 por eso es que medio vacío aceptar ahí está mire a partir del 6 de junio hasta el 15 de julio aquí están las dos las tres fechas del vendedor 1 2 y 4 muy bien dudas o inquietudes respecto a los filtros señores con esa temática verdad hay mucho que ahondar voy a a ver más tardecito de mandarles una guía para que ustedes la practiquen es un archivo a pdf y va el archivo de excel para que ustedes lo vayan haciendo ¿verdad? en el tiempo pues que ustedes tengan disponible para que lo practiquen y eso pues van a ver ustedes que hay mucho más hay mucha más amplitud en lo que es el tema ¿verdad? es bastante bonito esta temática estos son los filtros que tiene excel ¿verdad? en cuanto a los criterios que él ya proporciona existen también lo que son los filtros avanzados ¿verdad? pero si ese es otro tema porque ya se trabaja de una manera más personalizada donde nosotros como usuarios somos los que establecemos esos criterios aquí con esto pues nosotros definimos ¿verdad? filtro de número filtro ordenado de mayor a menor en todo caso si trabajo con filtros de texto texto que contiene que termina con un filtro personalizado en todo caso bien no sé si hay preguntas dudas o inquietudes solamente pues para corroborar Fernando Antonio ingresó Flor de María ingresó sí presente gracias Julio César María Magdalena presente gracias Olimpia Abigail Sonia Elizabeth no ok bien muchas gracias señores gracias por su atención y pues por estar atentos y nuevamente ¿verdad? espero que hayan descansado que hayan tenido una feliz vacación y pues ya a partir de hoy a iniciar ¿verdad? iniciar labores para los que ya lo hicieron y pues adelante ¿verdad? a continuar pues una semana más buenas noches nos vemos mañana buenas noches buenas noches buenas noches pequeña buenas noches buenas noches a todos